Todo terminado, nuestro amor es un fracaso Intente yo ya de todo Pero nada me ha servido Creo que me hago ya la idea De que todo se acabó Que este lindo cuento de hadas Al final se terminó Porque tú dijiste Esto ya no tiene caso ¿Para qué seguir con esto? Si amor ya nos sentimos Entonces tú dime ¿Por qué ya estás aquí? Suplicando que yo vuelva Cuando ya no siento nada Lo siento princesa Yo ya no te quiero a ti Encontré otra persona Que me hace muy feliz Desde hace un tiempo Yo te tuve muy presente Que nunca iba a volver Porque no te amo más Quiero que tú vuelvas A encontrarte con aquel Que decías es mejor Y te quería mucho más Porque de mi parte Esto ya se terminó Solamente te deseo Que a ti te vaya muy bien Solamente te puedo Desearlo mejor Ya que a mi lado Ya que a mi lado no puedes estar Ya que encontré otra persona Que me hace muy feliz Y porque tú Terminaste lo nuestro Cuando en ese tiempo Yo sí te quería Pero qué más da Eso ya es el pasado Es todo lo que quería decirte Adiós Y bueno Espero que les haya gustado Este pequeño rapeo a cámara Y si es así Pueden dejar su like Comentar Y compartir Bueno Nos vemos hasta la próxima Más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.